El México que aborda el atentado es un México muy poco visto. Entonces, hay más que un reto, es decir, bueno, vamos a irnos por escenarios reales o vamos a, de alguna manera, hacer una representación de esa realidad. Cuando nosotros en principio quisimos hacer la película, pues buscando locaciones naturales y nos fuimos dando cuenta que no podíamos hacerlo así, porque no teníamos el dinero. Finalmente, creo que el problema de presupuesto quedó fuera y nos concentramos básicamente en la estética de la película y en darle un mundo a esta historia. Esta película que nosotros queríamos hacer, lo que queríamos es que emocionara a todos, y tratar de encontrarle esa estética entre el vestuario y la fotografía, que es simplemente una película que se hubiera acercado más a lo que uno ve, en una cosa que ve más comúnmente en la producción címica de México. Fue una película complicada y de mucho reto. Hubo una etapa muy grande de investigación y que fue transformándose a lo que llegamos. Con Sandra empezamos a generar bocetos y a empezar a viajar en la idea de cómo representar esa ciudad, porque lo que no queríamos es que al final fuera una película cerradita, es donde solo pudieras ver ciertas esquinas. Entonces, lo que queríamos nosotros era justo que se pudiera ver esa ciudad, que se pudiera ver esa estética de 1897 y que fuera más, pues desde el punto de vista del departamento de arte, mucho más divertida y propositiva y tal cual, diferente. Ha implicado otro tipo de trabajo, otro tipo de esfuerzo. Eso quiere decir plantearse la película de manera distinta, porque hay foros que se van a ver como foros y al mismo tiempo que no pretenden ser foros, sino que pretenden ser lugares reales. Entonces, va a resultar de una película con una forma de determinada manera, con una forma muy especial, con una forma muy trabajada desde el punto de vista del departamento de arte. ¡Gracias!